A esta hora, inicia el programa deportivo, análisis en tiempo técnico. Amigos servientes, estamos una vez más en el programa deportivo, análisis en tiempo técnico. Se encuentra con nosotros el señor ingeniero Homero Campo Verdo, técnico de judo de Federación Deportiva de Buenos Aires. Estimado ingeniero, bienvenido al Canal del Pueblo. Bien, muchas gracias Marquito. Pues como siempre, un placer poder dirigirme a nuestra culta ciudadanía aquí de la ciudad de Maca, de la provincia de Morón, Santiago y no porque del país, del mundo. Siempre, pues, gustoso de poder dirigirme a todos quienes les gusta el deporte porque quienes somos apasionados de esta hermosa actividad, sentimos en el corazón y pues sabemos que el deporte en nuestro país tiene que cada día crecer y ser mejor. Amigos servientes, pues, las primeras expresiones de Homero Campo Verde. Estimado Homero, antes de empezar la entrevista, pues, el análisis, pues, del tiempo de pandemia, permítame agradecerle, pues, primeramente a su persona, al cuerpo técnico también de la provincia y a nivel nacional, por los grandes triunfos que lo van teniendo los hermanos Ayala de Granizo, Ayala Menéndez, entonces es muy importante todo el trabajo, toda la, esa espera, pues, que han tenido con, durante la pandemia, entonces es muy importante. Estimado Homero, eh, la planificación de los jóvenes hermanos Ayala Menéndez, ¿cómo ha sido? Porque es muy importante también darle a conocer, estimado Homero. Sí, realmente, pues, este, los hermanos Ayala estuvieron hasta el mes de julio aquí en la ciudad de Macas y ahí fueron convocados al equipo nacional para ya, este, concentrarse durante el mes de agosto, septiembre, octubre y parte de noviembre. Este, este, hay que destacar justamente esta situación del entrenamiento durante la pandemia porque fue un, realmente fue un reto, ¿no?, en donde, pues, este, había días que se podían salir, días que no se podían salir y prácticamente nosotros teníamos que incluso andar hasta escondidos haciendo la actividad deportiva como si, este, fuéramos, como decíamos, vulgarmente podemos decir, indeseables, porque la gente no salía, la gente no se movía a ninguna parte, sin embargo, pues, nosotros a pesar de el peligro que en ese momento representaba el contagiarse con el COVID-19, pues, este, hacíamos cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio con el objeto de, este, salir a correr, de salir a entrenar, de incluso poder asistir a la misma casa de los muchachos para, eh, realizarles los entrenamientos deportivos. Bien, amigos, estamos analizando el entrenamiento, la parte básica porque la parte ejecutorial y lo han hecho a nivel nacional, pero también es importante, amigos televidentes, que Homero Campo Verde lo ha venido desenvolviendo, lo ha venido haciendo, el principio del entrenamiento deportivo, acorde como manda las leyes internacionales, con el prospecto que tienen al, hacia el alto rendimiento, hoy y hoy ya lo demostraron y lo seguirán demostrando, más que todo, la juventud, el querer es poder. Estimado Homero, también se pudo valorar también mediante la pandemia como nos acaba de manifestar, han estado escondidos, han estado trabajando de manera telemática, de manera presencial, y eso nos da mucho que decir que los hermanos allá en la actualidad van a ser un referente, van a ser el espejo fundamental para el reto de deportes, de compañeros y compañeras deportivas, estimado Homero. Es muy importante también dar a conocer esa hegemonía que tienen los muchachos, de esa perseverancia, estimado Homero. Sí, realmente yo creo que cuando existen objetivos y metas trazadas de acorde a la entrega, a la disciplina que tienen los deportistas, pues no hay realmente límite para esto, no hay obstáculos, los deportistas son capaces de sortear cualquier tipo de obstáculo. Eso ha ocurrido justamente con los hermanos Ayala y también con algunos otros deportistas más que se han comprometido en buscar llegar hacia el alto rendimiento. Y para esto, pues, es muy sacrificado. El alto rendimiento es una tarea demasiadamente sacrificada, que da muchos logros, sí, da muchos frutos, sí, pero que realmente las personas que quieren llegar a este nivel tienen que entregarse por completo en muchos aspectos. El aspecto del descanso, la alimentación, la disciplina, la hidratación, el cuidado personal. Son muchas cosas que se van sumando y justamente, pues, este, todos estos elementos con los hermanos Ayala se ha ido superando, se ha ido mejorando, se ha ido sorteando, lo que hace que vaya, pues, poco a poco creciendo en la parte esta de sus resultados internacionales y más aún en esta época, en época de pandemia, que fue una época muy, muy difícil, en donde todo el mundo decía que no van a competir. O sea, todos decían, no, ellos no van a competir, este año no hay competencias, ustedes están entrenando sin motivo. Y luchar contra ese criterio era bastante fuerte porque no se abrían los escenarios deportivos, no se podía hacer absolutamente nada. Y como decía, pues, gracias a la misma infraestructura que ellos tienen, se pudo instalar un gimnasio en la terraza de la casa de ellos, gracias a la apertura que se dio por parte de la dirigencia de Federación Deportiva y luego de todo un tipo de obstáculos, luego de todo un tipo de lucha, se ha logrado, este, salir adelante. Por lo cual, incluso, pues, yo creo y considero que nuestros compañeros también de Federación Deportiva, el resto de técnicos, poco a poco ya están yendo sumándose, poco a poco ellos también están abriendo su camino. Y más aún, esto no depende únicamente de nosotros como echadores, también depende de la dirigencia que se exista en cada una de las disciplinas a nivel nacional, porque realmente la disciplina de judo tiene una dirigencia a nivel nacional que es, este, una, que es muy exigente, que ellos realmente están para cumplir objetivos y prácticamente, pues, este, eso es lo que ha ocurrido, incluso el judo es una de las poquísimas disciplinas en el país que se empezó a motivar o empezó a practicar desde el mes de agosto. No hacía algunas disciplinas que hasta este momento ni siquiera se abren, entonces, esa es también una de las diferencias que se hace. Bien, amigos deportivos, estamos en el canal del Pueblo Análisis Tiempo Técnico. Saludamos a Carlos Betito Espinosa en la Sultana de los Andes, a Jofre Zavala, a Ángel Bolívar Guzmán, a Ángel José Lojara. Estimados amigos, estamos con el profesor, el señor ingeniero Homero Campoverde, técnico principal de la disciplina de judo de Federación Deportiva de Morón Santiago, quien estamos haciendo la evaluación, estamos haciendo ese análisis mediante la conducción, que es un profesional que el equipo lo va manejando, no solo de una persona, sino de todo un conglomerado. El método sistemático también de un deportista, de un judoka también, es a tomar decisiones, como lo han hecho ya los hermanos allá, ahí está la primera posición, están en la palestra allá a nivel internacional, porque en el campeonato panamericano, y eso va a permitir también que nuestros embajadores de acá del oriente ecuatoriano, y por ende de los tricolores, estén enseñando comidas también para los próximos Juegos Olímpicos. Estimado Homero, dentro de las casualidades, porque nos está brindando una vez más la pandemia, el COVID, ¿qué actividades lo han venido trabajando con otras categorías, estimado Homero? Sí, realmente nosotros tenemos un grupo muy comprometido, es así de que incluso los padres, familia, a pesar del peligro que representa esto del COVID-19, ellos han confiado, han confiado en los niños, han confiado en su entrenador, han confiado en el cuerpo técnico, han confiado en la dirigencia, y realmente pues nos han, digamos así, autorizado para que los niños puedan entrenar, es así que nosotros tenemos entrenando a niños en la categoría de menores, en la categoría prejuvenil, y en la categoría juvenil. Y eso pues es muy plausible, porque ese equipo va a tener ya sus competencias los primeros meses del próximo año, porque si bien ustedes conocen los Juegos Bolivarianos, que iban a realizarse justamente en este año, en Bolivia, van a realizarse en abril del próximo año, y pues lo cierto, ya las categorías tienen que inscribirse con tiempo, los deportistas tienen que revisarse con tiempo, y sinceramente, pues lo cierto, eso a nosotros también nos llena de alegría, porque hay algunos deportistas aquí de Morón, Santiago, que tienen esa posibilidad de estar ahí, entre uno de ellos, incluso Kevin Ayala mismo, que acaba de quedar campeón panamericano, es una de las primeras cartas más fuertes para estos Juegos Bolivarianos de la juventud, que se van a organizar en Bolivia, y que estaríamos, lo cierto, pues ya por lo pronto, contando al menos con este deportista de forma segura, para que represente al país y a nuestra provincia. Bien, amigos, estamos haciendo el análisis con Homero Campo Verde, y una de las satisfacciones del joven Kevin Ayala Menéndez, pues está proyectando también para otro, otro de los mejores logos que se tiene a nivel de Sudamérica, y eso, los 15 años, 16 años, lo va a permitir que siga madurando un poco más a medida que va trabajando, mediante los métodos, las activaciones también, y más que todo, el objetivo de estudio también, que lo que lo viene haciendo casa adentro, y eso se plasma en los microciclos, en las concentraciones a nivel nacional, y creo que lo dice, pues, mediante los hermanos Menéndez, estimado Homero, la cual ha sido la evaluación, también de la participación de ellos. Sí, realmente, pues, tocando un poquito el tema del estudio, incluso, pues, tanto en el caso de Pablo, cuanto en el caso de Kevin, los dos eran alumnos del Colegio Don Bosco, y sin embargo, ellos incluso hicieron un sacrificio de empezar a estudiar a distancia, por el sistema online, en el Colegio Sultana del Oriente, justamente antes de esto de la pandemia, y sin embargo, como coincidencia, se dio la pandemia, y casi todos los estudiantes tuvieron que estudiar ahora online. Entonces, para que se den en cuenta de que no era difícil, no era difícil estudiar online, porque en esa época, cuando nosotros hablábamos del estudio online, nos decíamos que estábamos, nos decían a nosotros que estábamos locos, que chuta, que no, que era sacrificado, que, ¿cómo un muchacho va a hacer eso? Sin embargo, por coincidencias de la vida, se dio la pandemia, y todo el mundo tuvo que hacer eso. Entonces, con lo que se demuestra que ese sistema de estudio funciona, ese sistema de estudio incluso no ha sido un obstáculo como para que Pablo pueda ya continuar en la universidad, porque no es cuestión de que ellos solamente son deportistas judas, no, Pablo está ya en su primer año de universidad, Kevin está cursando su quinto año de colegio, entonces, ellos continúan con, como que dice, con una vida normal, muy sacrificada, ¿sí por qué? Porque tienen que alejarse, a lo mejor, de las reuniones de sus amigos, de los paseos de las tardes, de estar parado en una esquina, porque mucha gente a eso llama sacrificio, ¿no? Y tienen que dedicarse a qué? A entregar sus horas a lo que es el entrenamiento deportivo. Por lo tanto, pues, desde este punto de vista, tanto en el caso de Pablo, cuanto en el caso de Kevin, justamente es la disciplina que ellos le ponen, la constancia que ellos tienen, la que les hace que podamos pensar en un futuro, a lo mejor en hablar de una olimpiada, de un campeonato del mundo, de hablar, ¿no es cierto?, pues, de eventos de gran magnitud, ¿por qué? Porque cada día van demostrando que, a pesar de ser jóvenes, pero son jóvenes comprometidos, son jóvenes capaces, que de acuerdo a su condición física, a su condición técnica, a su condición competitiva, pues, van obteniendo los resultados que se van planificando. Amigos televidentes del Canal del Pueblo, con su programa deportivo, a nada sin tiempo de tiempo, saludamos a nuestro amigo Clemente Chungui, que nos está saludando desde la parroquia Sevilla, Don Bosco, es vocal de la dicha parroquia, a Carlos Atiencio Rivera, en su Cuba, a Víctor Pelusa, Angulo Cañola, también profesor de fútbol, nos manda unos saludos, las felicitaciones. Y eso es muy importante, amigos televidentes, pues, estamos con Homero Campo Verde, entrenador principal de las pilas de judo, de Federación Deportiva de Moro Santiago. Estimado Homero, dentro del cronograma de actividades al retorno deportivo, no podemos hablar de un 100%, porque siempre van a faltar las medidas de bioseguridad, las pilas de judo están activándose, ¿en qué sedes y en qué escenarios? Sí, realmente, pues, nosotros tenemos aquí ahora casi cuatro escuelas, ¿no? La Escuela de Sevilla, que siempre ha sido un gran semillero y que está a cargo de la profesora Solange Vera, ella también está activándose ya de forma presencial, y ahí en ese sector, pues, incluso el municipio hizo el ofrecimiento de la construcción de un polideportivo, el cual nosotros esperamos que a lo mejor en un tiempo exalto prudencial se cumpla, ¿no? ¿Por qué razón? Porque este sector realmente merece eso, es un sector, un semillero, una mina de deportistas para lo que es deporte, combate increíble. Yo he dicho que aquí hay unos deportistas que tienen unas capacidades innatas muy, muy sobresalientes, pero que lamentablemente no tienen los medios. Y la profesora Solange ahí viene luchando justamente, ya desde hace mucho tiempo con su escuelita en Sevilla, y ahora ya, ¿no es cierto?, pues, también está comenzando a lo que es el trabajo presencial. Aparte de eso, también en la ciudad de Sucúa, en la municipalidad, impulsó la conformación de una escuela de judo a cargo del profesor Carlos Charud, que también, pues, ¿no es cierto?, viene ya saliendo adelante, y ellos también vienen haciendo ya entrenamientos presenciales, que también, ¿no es cierto?, pues, está sumando con deportistas que a lo mejor en el futuro, en un futuro esperamos, no muy lejano, ya también formen parte de lo que es la selección de aquí, de Morón a Santiago. Y una, incluso, noticia muy linda, muy hermosa, que el profesor, este, Erick Ayabaca, abrió una escuela de judo en Panía, ¿ya?, es una población que pertenece a Cantón Méndez, y, ¿no es cierto?, pues, así mismo, el síndico de este sector, le contrató los servicios de Erick, abrieron una escuelita ahí, en este sector, una escuela que casi cuenta con 50 deportistas, y están impulsando, ¿no?, pues, estamos impulsando el judo a través de esa escuelita, y que también tiene baluartes muy, muy positivos, por cuanto en el Cantón Limón se cerró el judo, y esta es una gran pena, porque en el Cantón Limón, fue así mismo hace años, cuando yo recién incluso vine a esta provincia, el Cantón Limón era el semillero mayor de aquí, de la provincia, eran los que más deportistas ponían, entonces, que se haya cerrado una escuela tan importante, un deporte tan importante, incluso que forma un deporte, que forma parte de la liga deportiva, porque tienen un club de judo, que forma parte de la liga deportiva, es algo realmente preocupante, porque no sabemos qué es lo que pasa, tienen un club de judo, que es parte de una liga deportiva, y sin embargo cierran la disciplina, entonces, de la liga deportiva, exacto, entonces, es una cosa que uno no se tiene explicación, o sea, no se explica, cómo es la situación, qué es lo que pasa, y esto, esperamos, lo cierto, pues que muy pronto, las autoridades correspondientes, tengan la respuesta, y lo cierto, pues la escuela de aquí, de Macas, que en la parte inicial, está con la profesora Cindy Heredia, de la que entrena, al grupo de formación, y la selección, que está bajo mi dirección técnica, son las escuelas, que realmente estamos aquí, por el momento, impulsando, en lo que es, la provincia de Morón, amigos televidentes, del programa deportivo, Anarge Interno Técnico, es, meritorio, y la hora exacta, para saludar, para felicitar, al cuerpo técnico, de Federación Deportiva, de Morón Santiago, en la disciplina de Judo, porque, a veces, con tránsito de la vida, se cierra, y se hagan otras mejores, propuestas, puede ser, y más que todo, si es que, la nueva autoridad, los nuevos, los nuevos conciudadanos, necesitan, de este deporte, y más que todo, ya lo conocen, al joven profesional, a Eric Ayabaca, también con su experiencia, y ha representado, a nuestro país, con esa misma metodología, entonces, lo está aplicando, y es, una verdadera pena, que, en vez de dar, como todo entrenador, como todo ciudadano, dirigente, queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, estén, en la continuidad, y más que todo, el proceso, del yuda, en este caso, y hoy, otro de los factores, importantes, también, será un llamado, una sugerencia, a la autoridad, de la liga deportiva, cantonal, de Limón y Naza, que haga, un acercamiento, pues con, el señor Alcández, de Limón y Naza, porque, y aprovechando, es parte del directorio, de la federación, entonces, me parece que es falta, de diálogo, entre autoridades, pero, de todas maneras, creo que esa plaza, hablando desde la parte técnica, no está perdida, sino más bien, está buscando otros, otros aires, otras, otras mejores propuestas, para enfocar, a lo que es, a la niñez, y más que todo, en este tiempo, de pandemia, que todavía no, no termina, está abriendo, otra lección, estimado profesor, también estamos hablando, de la otra oportunidad, de vida que nos da, pues la pandemia, que estrategias, tiene, Homero Campo Verde, con su cuerpo técnico, para el presente año, de lo que queda del año, como parte, estrategia, estimado Homero. Sí, nosotros realmente, pues digamos así, estamos llevando, nuestra disciplina, casi ya de forma normal, incluso, como yo les decía, como se abrió, la escuela de judo, en Panía, para la próxima semana, nosotros estamos preparando, un tope, lo que los mismos muchachos, nos han solicitado, venir para acá, para visitar, conocer, el escenario deportivo, saber lo que es, la cochoneta, ahí incluso, les vamos a hacer, a los niños una exhibición, vamos a presentarles, a nuestros campeones, para que, los niños más o menos, se vayan identificando, además de eso, también tenemos nosotros, preparado, la realización, del acceso de cinturón, que normalmente se realiza, durante, todos los años, en el mes de diciembre, luego de eso, se hará, justamente, el programa de clausura, anual de la disciplina, y prácticamente, por la actividad, que tiene la Federación Ecuatoriana, de judo, a la disciplina de judo, no nos dan tiempo, ni siquiera, a descansar, ¿por qué razón? Porque, ya en la tercera semana, del mes de enero, ya es el selectivo, entonces, prácticamente, si nosotros, nos dormimos, igual se van a dormir, los resultados, entonces, realmente, no tenemos tiempo, de dormirnos, yo creo que, ya durante la pandemia, tuvimos el tiempo, suficiente, como para descansar, exacto, y ahora, realmente, lo que nos toca, es trabajar. Bien, amigos, también, ahora, de saludar, de visitar, a la niña, al niño de Portista, de quién está, pues, de quién optaron, y quiénes continúan, darles más adicientes, darles más, ese ámbito, de que cumplan, ese rol, ante la sociedad, porque son los embajadores, de una sociedad, a pesar de las cosas negativas, que estamos viviendo, a nivel social, acá en Ecuador, el deporte, lo saca adelante, el deporte, siempre, va a tapar, las cosas, chuecas, y las cosas negativas, a nivel general, saludos, también, al Pilar Fundamental, de hoy por hoy, en la sociedad, al padre, a la madre, a la familia, y a los representantes, que le están dando, ese voto de confianza, a Obero Campo Verde, y a todo, ese equipo, colegiado, pues, que son, la parte técnica, como Muero, como Cindy, como Eric, el otro compañero, de su con, a Carlos Chalú, a los delómetros, las felicitaciones, también, y a toda la sociedad, y aprovechando, las felicitaciones, los agradecimientos, y las solicitudes, a las autoridades, a la empresa pública, y privada, que apoyen, a los jóvenes, cuando necesitan, salir a representar, a la provincia, y a todo un país, estimado, Homero, también, dentro de la, de la estrategia, del 2020, al 2021, como ya lo acaba, de manifestar, tal vez, tiene ya, un cronograma, planificado, o preplanificado, para el 2021, de competencias, nacionales, e internacionales, si, realmente, como todos los años, nuestra lucha, ha sido, conseguir, la clasificación, y los resultados, internacionales, es así, incluso, que en 2019, nosotros, pudimos, a competir, en el Panamericano, y Sudamericano, en Cali, Colombia, con, seis deportistas, y traímos, seis medallas, en 2020, incluso, pensábamos, nosotros, este año, mejorar, ese resultado, ya, y justamente, pues, al no haberse dado, no haber podido, cumplir con ese objetivo, este año, esperamos, que nuestros jóvenes, este, más bien, sigan motivados, como están hasta ahora, y no se desanimen, por la falta de competencias, y es así, que en 2021, tenemos la misma, esperanza, la misma aspiración, de poderse subir al podio, con muchachitos, en las diferentes categorías, tanto menores, pero juvenil, juvenil, para la gloria, siempre, como yo digo, de nuestra provincia, de nuestro país, aquí, en Morona, Santiago, hay que, la gente, tiene que, cambiar, realmente, aquí nosotros, tenemos que buscar cambiar, la empresa privada, tenemos empresa privada, súper, súper, importante, como son las, hidroeléctricas, como son los bancos, como son las cooperativas, como son, los mismos almacenes, pero, realmente, es muy difícil, lograr, autogestión, de esta, de este tipo, de personas, es muy difícil, hay una autogestión, muy, muy pobre, cuando, más bien, aquí, se debería apoyar, grandemente, al deporte, para que los deportistas, puedan salir a competir, para que, se explote, justamente, la calidad competitiva, que tiene Morona, Santiago, porque Morona, Santiago, tiene una, con una capacidad competitiva, increíble, los deportistas, de Morona, Santiago, tienen capacidades, muy buenas, para dar resultados, a nivel internacional, en diferentes, disciplinas, en el boxeo, en la lucha, en el yudo, en la halterofilia, que han sido potencias, incluso, acuérdense ustedes, de Federico Sán, que llegó a estar primero, en el ranking del mundo, entonces, son cuestiones, que se van logrando, justamente, porque, porque la gente, tiene capacidad, pero, la empresa privada, tiene que sumar, tiene que sumar, tiene que empezar a sumar, incluso, ahora, existe la ley, del aporte, del impuesto a la renta, para el fomento deportivo, entonces, incluso, esperemos, que más bien, la empresa privada, quiera abrir ese campo, porque, incluso, reciben hasta réditos, las empresas privadas, que aportan al deporte, esperemos, lo cierto, pues más bien, que la empresa privada, se haga presente, que se sume, a este clamor, que tiene, la sociedad, y aquí, de Morana Santiago, porque, sinceramente, es muy lamentable, que tengamos, empresas tan poderosas, como son, las hidroeléctricas, como decía yo, la banca, las mineras, y sin embargo, para que un deportista, vea que hay que estar andando, golpeando las puertas, como mendigos, cuando más bien, este, deberían, nuestros deportistas, estar totalmente representados, con todos sus grados pagos, este, yendo a competir, no solamente, en los, en los niveles internacionales, de aquí, de América, sino más bien, incluso, en los niveles internacionales, de Europa, de, este, Asia, en donde, pues se abra, todo ese panorama, de competencia, y no únicamente, en un torneo, sino más bien, hasta en campos, de entrenamiento, en diferentes deportes, que, nuestros deportistas, son muy buenos, forman parte, de los equipos nacionales, en tenis de mesa, están ya, no sé esto, pues en diferentes, otras actividades, en ajedrez, y esto, pues, no sé esto, hace de que, aquí, hayas, se demuestre, que existe, el material, pero no hay, las personas, que quieran apoyar, esa gestión, amigos, televidentes, del programa deportivo, análisis, tiempo técnico, y el canal del pueblo, estamos con, el señor, ingeniero, Homero Campo Verde, técnico principal, de las pilas de ayudo, de Federación Deportiva, de Moreno, Santiago, Buenas más, hacemos, ese llamado, ese clamor, ante, los 16 deportes, que tiene, la Federación Deportiva, de Moreno, Santiago, y más, aún, a los deportistas, que están ya, con, con esa proyección, de alto rendimiento, que, el país, no cuenta con mucho dinero, en la Secretaría del Deporte, también, no asignan muchos recursos, pero, ahí es cuando, el clamor, de las, de quienes hacemos, el, el, el canal, deportivo, a más, en tiempo técnico, que, cuando vayan a abrir las puertas, del entrenador, la madre, el padre, la familia, la misma diligencia, que, apoyen, que, hoy, todo, como decimos, en el barrio, todo es de vida, después, de las fotos, después, que ya venga, saliendo el resultado, ya no se quiere, sino, ahora, para, inclusive, hasta, para la preparación, porque, con un gesto, con un abrazo, también, se, se, se motiva, pero, también, en la parte monetaria, es donde, haciendo mucha falta, y, amigos televidentes, pues, una vez más, a las dignas autoridades, que manejan la parte de la banca, que manejan la parte de, de, las hidroeléctricas, de las minerías, en algún momento, vamos a tener que golpear las puertas de ustedes, de las oficinas, y, esperemos que no nos cierre, más bien, que nos den ese brío, que nos den, ese clamor, pues, porque, la ciudadanía, necesita, de la banca privada, necesita el deporte, y, la educación del ser humano, estimado, o menos, dentro del, de ese contexto, de las necesidades, de, el deporte de Morona Santiago, mediante su perspectiva, su visión, el tiempo, que está acá, en, en la Esmeralda Oriental, cómo le ve, a la autoridad, al deporte, de Morona Santiago. Bien, yo, yo, como decía, pues, este, aquí nuestro deporte, lamentablemente, adolece, de lo que es, justamente, el auspicio, ese, uno de los primeros, digamos, este, de las primeras falencias, que se tiene, aquí se tiene, un material humano, increíble, increíble, donde, que aquí, este, hubiera un aporte, adecuado, en lo que es, eh, la banca privada, las diferentes instituciones, donde, que se sumaran, hacia el trabajo, de Federación Depositiva, dándole el espacio, que Federación Depositiva, tiene, no solamente, dentro de la sociedad, sino, dentro de la misma ley, ¿no? Que dice, es la rectora, del deporte, en la provincia, sin embargo, esta figura, de rectora, de deporte, en la provincia, creo que ha quedado, medio, para el recuerdo, entonces, si aquí, se sentaran, todos, a conversar, todo el mundo, remar, hacia un mismo lado, el deporte, Morona Santiago, crecería, pero de forma increíble, es necesario, pues, contar con recursos, para cualquier actividad, para cualquier cosa, porque, aquí los deportistas, yo me acuerdo, cuando yo recién llegué, aquí a Morona Santiago, el judo tenía, 30 mil dólares al año, para competir, para salir a competencias, a topes, y nosotros salíamos, con equipos completos, es así que, fuimos campeones, de los juegos, bolivar, de los juegos, aquí amazónicos, fuimos terceros, a nivel nacional, en los juegos, que se organizó, aquí mismo, en Morona Santiago, tuvimos competidores, concentrados, resultados internacionales, increíbles, y una cantidad, de actividades, que eran muy buenas, de eso, se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando, ahora, en la actualidad, desde cuando usted, tenemos, mil ochocientos dólares, al año, chuta, con mil ochocientos dólares, al año, no salen de una competencia, si no fuera gracias, a los padres de familia, que son, quienes meten el hombro, gracias a la dirigencia deportiva, que de una u otra forma, pues trata, de seguir empujando, prácticamente, el deporte, ya hubiese muerto, entonces, hacia donde, nos estamos yendo, no, es algo que, depende, de las autoridades, del medio, hacia donde, nos estamos yendo, depende, de lo que se busque, como provincia, porque, aquí incluso, se hablaba, ¿no cierto?, pues de una ciudad, de una provincia, este, turística y deportiva, pues quizás, ya ahora, que ya la pandemia pasó, esos, digamos, legados, que se buscaban, para nuestra provincia, sean en realidad, porque, aquí, Morona, Santiago, tiene una capacidad, para organizar, tiene una capacidad, para hacer torneos, nacionales, internacionales, y, con la belleza, de la naturaleza, que la gente, de paso, haga turismo, y se recrea, era algo, era algo que, era hermoso, se vele así, desde el punto de vista, teórico, es hermoso, es muy lindo, pero eso, el momento que se ponga, a la práctica, va a ser mucho mejor, todavía, nosotros, tenemos la capacidad, la gente, tiene la capacidad, para llegar, muy lejos, se han demostrado, ahí, muchos deportistas, que han sacado, la cara, nuestra propia, deportista, Samantha Arevalo, que es una, es una deportista, emblemática, a nivel internacional, que ha estado, en el podio, mundial, nuestros deportistas, de diferentes, otras disciplinas, deportivas, el mismo, muchacho, barros, en el ajedrez, ahora, los hermanos, en el judo, los hermanos, los hermanos, Moncayo, que dieron, gloria, en el baloncesto, ¿no es cierto?, pues, así mismo, incluso, el grupo de ustedes, de, de voleibol, entonces, aquí se ha demostrado, que si hay, o sea, si hay, Morona Santiago, tiene, tiene figuras, tiene capacidad, tiene deportistas, pero, en cambio, no, digamos así, enrumbamos, los recursos, del, de, de la provincia, hacia un mismo lado, o sea, aquí enrumban, unos por un lado, otros por otro lado, con un interés, con otro interés, pero no se enrumba, con el interés, de provincia, aquí lo que tendría, que enrumbarse, es con interés, de provincia, si se apoya, un deportista, que se apoya, un deportista, que venga acompañado, de un informe técnico, que venga acompañado, de una, de un plan técnico, de un, de un pronóstico, hacia un resultado, o sea, que tenga, un objetivo, porque si no, que al contrario, apoyar, por apoyar, abrir escuelas, por abrir, hacer, por hacer, eso no, no se lleva a ninguna parte, se transforma, más bien, en desperdicio, antes que, lo cierto, pues, en una inversión, que debe ser el deporte, el deporte, debe ser una inversión, con el asunto, la pandemia, se ha cerrado, cantidad de escuelas, cantidad de deporte, cantidad de cosas, que han desaparecido, pues, esperemos, que en algún momento, las autoridades, más bien, traten de ver, que un pueblo sano, hace, no es cierto, pues, muchas cosas positivas, porque elimina, la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, y muchas otras cosas más, porque un cuerpo, un pueblo sano, hace un pueblo ambicioso, hace un pueblo trabajador, y justamente, el deporte, le enrumba al muchacho, a la niña, al joven, le enrumba hacia allá, y eso es lo que se tiene que entender, que el deporte, da disciplina, y eso, tiene que ser, la primera conquista, que las autoridades, deben buscar. Amigos, también, les doy, les saludos, a, Vinicius, Marcelo, Granda, López, Luis Washington, Toafanta, Alemacha, saludos, desde Rionba, Betito, Espinosa. Amigos, también, les quedamos haciendo, el análisis, breve, de la situación, del deporte, en Morono, Santiago, mediante la pandemia, lo que nos hace falta, quiénes nos tienen que proporcionar, qué es lo que la sociedad, debe aportar, para, como ya dice, el señor ingeniero, Homero Campo Verde, esto es disciplina, no es disciplina de corte, de interpolicía, sino de la disciplina de la sociedad en sí, para que cumplir los objetivos general, un objetivo general, y los objetivos específicos, valdría ser de cada deporte, pero a ello mismo, necesitamos reclamar de muchas, de muchos componentes, la sociedad, las autoridades, de elección popular, necesitamos de los, de toda la dirigencia, también, para llegar a tener, un mejor, una mejor proyección, de nuestra sociedad, hablando del Cantón Morona, también está, el señor ingeniero, Franklin Galarza Guzmán, también con esa mentalidad, de que Maca, sea turística, y deportiva, para eso, qué es lo que hace falta, que el pueblo, se sume, llegar a diálogos, con todos los actores, de la sociedad, de todos los estamentos, estimado, profesor, de Morona, Santiago, pasemos a analizar, pues, el contexto nacional, la realidad nacional, del deporte, ecuatoriano, en la autoridad, tenga la gentileza, señor ingeniero, si, realmente, pues, digamos, lo que pasa aquí, en Morona, Santiago, se extiende, a todo el país, como usted sabe, estuvimos, casi cinco meses, sin sueldos, con lo que, se demuestra, claramente, el, que mi importismo, que ha demostrado, este gobierno, hacia la actividad deportiva, aparte de eso, los presupuestos, se han bajado, en cantidades abismales, a tal punto, que, a duras penas, las disciplinas deportivas, tenemos la posibilidad, de hacer una competencia, al año, y tenemos que competir, contra países, que están haciendo competencias, a cada semana, ya, países, que tienen, 40 competencias, en el año, 50 competencias, en el año, y nosotros, con una, competencia, en el año, entonces, realmente, es muy preocupante, lo que está pasando, en el deporte, tiene que, impulsarse, una ley, una ley, del deporte, que, realmente, vaya a, fortalecer, el deporte, que no busque, intereses políticos, hace años, atrás, se hablaba, de que, la única actividad, noble, en el país, que se podía rescatar, de los intereses políticos, era el deporte, sin embargo, ahora, en la actualidad, eso, cambió, totalmente, el deporte, está sujeto, a, la actividad política, como cualquier otra actividad, y eso, le hace, totalmente, mal, a nuestro deporte, el deporte, tiene que tener, libertad de pensamiento, tiene que tener, libertad de actuación, tiene que tener, una libertad, de muchas cosas, ¿por qué razón? porque, no hay deportistas, que tengan, que irse a una competencia, por compadrazgo, ni por palinasgo, tiene que irse, el deportista, que se merece, el deportista, que entrene, el deportista, que se saca la mal, el deportista, que cuenta, con una planificación, con un cuerpo técnico, o sea, no pueden, no pueden, seguir viajando, dirigentes a dedo, no pueden seguir, no es cierto, entrenando, deportistas, que, a lo mejor, no tienen resultados, y viajando internacionalmente, esas cuestiones, deben acabarse, en el deporte, eso no puede pasar, el deporte, tiene que volver, a ser la misma, este, actividad, noble, que siempre ha sido, a política, en donde, no es cierto, pues realmente, quien, vaya a impulsar el deporte, vaya a apoyar el deporte, sea gente que conozca, sea gente que le guste, sea gente que quiera, ponerse la camiseta, la camiseta de Morón a Santiago, la camiseta de Ecuador, para que, trabaje, desinteresadamente, la persona que está, dentro de la actividad deportiva, tiene que trabajar, desinteresadamente, tiene que trabajar, porque realmente, ama, lo que está haciendo, no, no puede trabajar, esperando, réditos, económicos, esperando, réditos, políticos, esperando, no es cierto, pucha muy bien, obtener algo, no, tiene que simplemente, servir, en el deporte, lo que tiene que darse, es lo que, se dice comúnmente, el lema de, si no sirves para vivir, no vives para servir, entonces, no podemos nosotros, no es cierto, pues este, estar sujetos, a que alguien venga, para ver, no es cierto, si quiere hace, si no quiere no hace, no, tiene que saber, el que entre al deporte, tiene que saber, para qué se metió, y eso, es lo que en la actualidad, nos hace falta, realmente, en algún momento, tuve la oportunidad, de ser dirigente también, de servir a una provincia, como fue la provincia del Cañar, y hay uno, no es cierto, pues se lo dice, hay uno, tiene que ponerse la camiseta, justamente, para poder sacar a la provincia, en adelante, para poder sacar al país, en adelante, y eso es lo que a nosotros, nos hace falta, aquí, que todos marchemos, con un mismo objetivo, que las mismas, incluso autoridades, seccionales, cuando van a invertir, invierten en cosas, que vale la pena, por ejemplo, con esto de la pandemia, vemos, nuestras calles, llenas de bicicletas, llenas de gente, que está trotando, pero, si quisiera, no es cierto, pues preguntarle, que autoridad, se preocupó, en formar a lo mejor, y decir, bueno, o sea, que vengan y tomen, un curso, más sea básico, de planificación, para que sepan, cuántos kilómetros, tienen que pedalear diariamente, cuántas carreras, tienen que realizar, porque si no, esa gente, nuestros ciudadanos, salen a trotar, salen a pedalear, pero salen a pedalear, a ojo de buen cubero, o sea, hoy día, pedalearé tanto, y que le pasará, a mi cuerpo, ellos no saben nada de eso, y esas cosas, si se debería, por ejemplo, hacer, por una pequeña cuñita, tratar de preocuparse, de lo que se tiene que hidratar, cómo se tiene que hidratar, qué cantidad, tiene que ser, para una edad, para otra edad, por un sexo, para otro sexo, cuánto es conveniente correr, y todo, información, de tipo social, para que se haga, un deporte, no es cierto, pues, un poquito, enmarcado, hacia no solamente, la recreación, sino también, la información, que es algo muy importante, Amigos televidentes, estamos con el señor ingeniero, Homero Campo Verde, entrenador principal, de las pidas de judo, de Federación Deportiva, de Morón, Santiago, estimado profesor, dentro del contexto, de la, experiencia, atleta, monitor, entrenador, dirigente, y continuamos, con la parte, que nos gusta ser, entrenador, el servir, el ser pedagogo, el ser metólogo, el ser pedagógicos, el ser psicólogos, preparados físicos, para ello, casi desde así, estimado, Homero y amigos televidentes, los señores, de la Asamblea Nacional, mediante el grupo, de la Comisión de Salud, y otros actores, que estaban interesados, en cambiar, reforzar, modificar, algunos artículos, de la ley del deporte, estimado, ver cuál es su, su concepto, de toda esta trayectoria, que han venido, a cientos ciudadanas, y ciudadanos, tanto, para el deporte, para el deporte, para el deporte, si cabe el término, también, y hay otras cosas, fundamental, el tema de la indigencia, qué papel, o qué funciones, debe cumplir, un ciudadano, que quiera ser dirigente, estimado, Homero, sí, Marquito, muchas son, temas, realmente, muy amplios, muy complejos, que, eh, serían de sentarse, a debatir mucho, por ejemplo, en esto mismo, del cambio, de la ley del deporte, aquí, no es cierto, desde cuando ustedes, se forma la ecuatoriana, de X deporte, ecuatoriana, de X deporte, está conformada, por los clubes, de alto rendimiento, y los clubes formativos, muy bien, quienes forman, los clubes formativos, de los clubes de alto rendimiento, la gente que tiene posibilidades, y tiene dinero, y sin embargo, no es cierto, forman la ecuatoriana, de X deporte, esa ecuatoriana, de X deporte, está conformada, por 15 federaciones, deportivas, provinciales, las 15 federaciones, deportivas, provinciales, son las que deberían, integrar, esa federación ecuatoriana, porque por algo, se llama, ecuatoriana, entonces, no es cierto, que debe integrar el país, dentro de su disciplina deportiva, sin embargo, muchos de los que llegan, a conformar, el directorio, de una federación ecuatoriana, ni siquiera saben, cuántas provincias, practican ese deporte, ni siquiera, le llegan a conocer, a los deportistas, y sin embargo, que lo que pasa, eso determina la ley, eso es lo que dice la ley, no es cuestión de ellos, no es culpa de ellos, entonces aquí, no es cierto, pues si se hace una ley, debería ser una ley, que verdaderamente, abarque a quien debe abarcar, ya, que debe, no es cierto, estar constituida, por quien debe, estar ahí, las federaciones ecuatorianas, por deporte, por ejemplo, si no es cierto, pues, están formadas, por 12 provincias, 15 provincias, 20 provincias, esas provincias, son las que deberían, elegir su directorio, esas provincias, son las que deberían, formar el directorio, de esa ecuatoriana, para que justamente, tenga el nombre, de ecuatoriana, por si no, caso contrario, muchas veces, forman un directorio, que ni siquiera, ya digo, ni siquiera saben, ni en vivo, los deportes, cómo se realiza, entonces, ahí, es en donde comienzan, las primeras falencias, de nuestro deporte, y que se debería cambiar, luego de eso, la propia ley, del deporte, que dice, las federaciones deportivas, provinciales, son las rectoras, del deporte, sin embargo, de rectoras, casi ya no tienen nada, porque aquí, si a alguien, se le ocurre, hacen una carrera, hacen un ciclopaseo, hacen esto, hacen lo otro, exacto, hacen lo que quieren hacer, y muchas veces, las federaciones deportivas, ni siquiera se enteran, cambiando, lo que antes era, antes, o sea, pues todo, tenía que estar enmarcado, por medio, de una federación deportiva, y el respeto, hacia las federaciones deportivas, y la actividad deportiva, creo que eso es lo que, se tiene que volver, de nuevo a recabar, porque, cada institución, tiene, no es cierto, pues su, digamos, su parámetro, tiene su, su campo, que le parece a usted, que se diera, no es cierto, muy bien, el registro civil, es la institución, encargada de dar, las cédulas de identidad, y que de aquí a un tiempo, se le encargue, la misma misión, del registro civil, se le encargue a la corte, se le encargue, no es cierto, pucha, hasta la defensoría del pueblo, es quien mismo hace, quien mismo da, entonces, esas cosas, son lo que pasa, en nuestro país, que la misma actividad, quieren hacer todo el mundo, ya, y ahí es en donde, nosotros comenzamos, a, equivocarnos, porque, porque empiezan a decir, que el dirigente deportivo, puede ser quien quiera, y no es así, dirigente deportivo, tiene que ser una persona, que por lo menos, por lo menos, haya conocido, de lejos, o de cerca, pero haya conocido, el deporte, sepa lo que es, el deporte, sepa lo que es, la actividad deportiva, sepa lo que significa, entrenar, lo que significa, un plan de entrenamiento, sepa, no es cierto, sea de lejos, pero que sepa, porque si no, caso contrario, ser dirigentes deportivos, sin el más mínimo, conocimiento del deporte, es una equivocación tremenda, ya, como puedo yo ser un arquitecto, si no conozco, ni siquiera, como se hace un hueco, entonces, ese tipo de cosas, es la que le están haciendo, que prácticamente, la actividad deportiva, vaya por el camino, que no tiene que ir, está yendo por el camino, equivocado, y aquí, no es cierto, pues, en nuestro país, invertimos, muchas veces, cinco, seis veces más, que invierten en otros países, como Cuba, como, no es cierto, pues, países, más, más, más pobres, que sin embargo, ellos tienen, competidores olímpicos, resultados olímpicos, en cantidad, y nosotros aquí tenemos, una o dos medallas, dos medallas, con el mismo deportista, ¿por qué razón? Justamente, por eso, porque, no, hay el seguimiento, la dirigencia deportiva, es dirigencia, que no tiene experiencia, la actividad deportiva, está, pucha, ahora, diseminada, por todo el mundo, todos quieren, todas las personas, quieren hacer, entonces, eso es lo que pasa, el profesionalismo, incluso el profesional de cultura física, que ha tenido incluso, mucha experiencia, que tiene todo, ya no es tomado en cuenta, ya, simplemente, cogen aquí, hacen un curso, porque alguien, sabe hacer alguna cosa, una actividad deportiva, enseguida, es con un entrenador, abren gimnasios, abren club, abren eso, abren otro, y ahí es, en donde nosotros, prácticamente, nos estamos equivocando, porque razón, porque tenemos que estar claros, que así como el deporte, salud, también, cuando no está bien encaminado, cuando no está bien manejado, no es salud, es un peligro, exacto, es un peligro, porque razón, porque puede causar, muchísimos problemas, como justamente, incluso, pueden ser, los paros cardíacos, por sobreesfuerzo, y eso, hay que estar muy claros, en lo que se hace. Amigos de la Vientas, cordiales saludos, a Luis Salazar, y a Milton Sarkán, Amigos de la Vientas, es muy importante, hacer ese tipo, de valoraciones, ese tipo, de análisis, con gente, preparada, con gente, de experiencia, en el deporte, porque no es solamente, el judo, no es solamente, el bolivor, sino, abarcamos ya, cuando se vuelven, en el contexto nacional, muchos deportes, muchas oportunidades, para que, todos los ciudadanos, las ciudadanas, puedan hacer, la actividad física, pero siempre y cuando, estemos orientados, de gente profesional, y que nos ayude, a planificar, que nos ayude, a ser más disciplinados, ahí viene la palabra, técnica, la disciplina, para poder hacer, el deporte, estimados amigos, para antes de finalizar, tenemos otro segmentito, de palabras sueltas, vamos a, a solicitarle, a compañero Homero, que es para usted, familia, bueno, familia, es la célula, la principal, de la sociedad, no, y, principalmente, incluso, se puede definir, como amor, porque la familia, prácticamente, es todo, el ser humano, se enmarca, dentro de una sociedad, a través, justamente, de su familia, bien, amigos, también, vamos a preguntar, al compañero, Homero, Orgullo, su orgullo, justamente, representa, para mí, lo que es, la propia raza, de uno, de donde ha nacido, de donde ha salido, la idiosincrasia, que se representa, por ejemplo, en este caso, pues, valor a la tierra, valor a los ancestros, valor a todas las cosas, que uno se tiene, y de eso, justamente, uno se siente orgulloso. Mediante, la participación, el sentido de pertenencia, que lo tiene, Homero Canjuverde, que es para usted, transformar. Transformar, no es cierto, pues, digamos, que es tratar de cambiar, hablando, un poco, medioetimológicamente, pero, yo creo, y considero, que, la transformación, tiene que venir, no solamente, de la forma, de tratar de cambiar, la persona, sino también, tratar de que todos, cambien, porque, nosotros, al buscar transformar algo, no solamente, tenemos que buscar, transformar nosotros, sino que eso, vaya a servir, para que la sociedad, no es cierto, también tenga, el resultado, de esa transformación, por si no, caso contrario, si yo quiero, transformar una cosa, que solamente, va en mi beneficio, no me sirve de nada. Amigos, la penúltima motivación, mediante el testimonio, de vida del señor, ingeniero, Homero Campo Verde, que es para usted, huella, pues bien, justamente, huella, es lo que uno, va dejando, a través de sus acciones, a través de su trabajo, a través de su, interesa, de su entrega, dentro del camino, que se va formando, porque, no es cierto, incluso hay un, a una gran frase, que dice, caminante, no hay camino, camino se hace al andar, y esa huella, la que uno, va dejando en su camino, a través de, todo el esfuerzo, el sacrificio, la entrega, que uno, le va dando, a la labor diaria, a la labor comunicativa, a la labor social, como en este caso, incluso Marco, va dejando su huella, con su programa, no es cierto, pues nosotros, como entrador, vamos dejando nuestra huella, en nuestros alumnos, de nuestros deportistas, y eso es lo que a uno, pues al final del camino, le va a hacer, que se sienta, como quien dice, con el famoso sabor, del deber cumplido. Amigos, para finalizar, el programa, Anás, en tiempo técnico, queremos la acercada, Homero Campo Verde, queremos la última motivación, que es para usted, Ecuador. Pues Ecuador, es mi patria, mi país, mi tierra, Ecuador, no es cierto, pues es el lugar, en donde he nacido, y al cual le debo, absolutamente todo, muchas veces, he tenido la posibilidad, de a lo mejor, irme a otros países, pero no lo cambio, por nada, porque esta tierra bella, con todos sus, digamos, este, aciertos, de las aciertos, con todas las cosas, que existan, es la tierra, donde uno, más bien, tiene que hacerle sentir, orgulloso, la tierra, por la cual uno, tiene que trabajar, trabajar para que, este, su nombre, este, vaya más allá, de nuestras fronteras, no solamente, conformarnos, no es cierto, pues con haber nacido, en el Ecuador, sino trabajar, para que nuestro país, sea grande, para que nuestro país, sea conocido, para que nuestro país, no solamente, no es cierto, pues se diga, es el primero, en, lo que es, no es cierto, la corrupción, no, sino para que se diga, Ecuador es el primero, como ahora, no es cierto, pues en ciclismo, con Carapaz, con la otra competidora, este, de Chimborazo, que sea, no es cierto, pues reconocido, por todos sus baluartes, de artistas, de compositores, de bailarines, de cultura, esa, es la verdadera misión, que debería a nosotros, a los ecuatorianos, impulsarnos, porque esta es nuestra tierra, y es nuestro país. Amigos televidentes, queremos agradecer, la comparecencia, del señor ingeniero, Homero Campo Verde, entrenador principal de judo, de Federación Deportiva, de Morón Santiago, antes de cerrar el programa, queremos pedirle la motivación, la despedida final, de este primer capítulo, porque vamos a estar haciendo, el análisis, también, en próximos días, también vamos a invitar, a los hermanos, Ayala Meléndez, para seguir analizando, rendirles ese justo homenaje, que gracias a la familia, Ayala Meléndez, está muy en alto, el territorio, de Morón Santiago, el territorio nacional, estimado, Homero, una vez más, muchas gracias, no desea la suerte, porque la suerte, no se consigue, sino mediante la planificación, el esfuerzo, y, y las tareas, que es un trabajo, muy importante, el día a día, estimado Homero, tenga la gentileza, sí, muchas gracias, pues, de pronto, pedir las disculpas, del caso, si, por ahí, hay alguna persona, que se ha sentido aludida, porque, mi intención, no es, jamás, faltarle el respeto, absolutamente a nadie, sino, más bien, es la, la pasión, la euforia, que uno tiene, como entrador, de años, de ver, no es cierto, pues, de que existen posibilidades, en algún lugar, y esas posibilidades, no se dan, no se puede llegar, ¿por qué? Por la OV, obstáculo que se puede presentar, más bien, pedirle a toda esa ciudad, de Macas, provincia de Morona, Santiago, que sigan haciendo esa actividad deportiva, a esos ciclistas, a esos corredores, a toda esa gente, que esté en los gimnasios, que busquen, busquen ayuda profesional, que sigan adelante, que no decaigan en su, en su interés, en su trabajo diario, a la niñez, que, esa niñez, no es cierto, pues, este, altiva, que tiene nuestra provincia, que se sume a los gimnasios, que se sume a las disculpas, las disciplinas deportivas, con las correspondientes medidas de bioseguridad, pero que se sumen, que más bien, se dediquen a trabajar, se dediquen a entrenar, que prácticamente, son las únicas formas, para bajar los índices, de, la delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción, que, son cuestiones, que este rato, acaban con nuestra juventud, a los señores padres de familia, que impulsen a sus niños, a que hagan la actividad deportiva, la disciplina deportiva, es algo hermoso, que no está en, nada de lo que tiene que ver, con la disciplina, a lo mejor militar, no, la disciplina deportiva, tiene que ver con, la forma de alimentarse, hidratarse, levantarse, asistir, entrenar, de forma continua, de forma preocupada, esa tiene que ver, con la disciplina deportiva, y esa disciplina, es la que hace, a los hombres del futuro, a la gente del futuro, y con eso, pues, vamos a tener buenos hijos, buenos ciudadanos, para que, en adelante, esta provincia, crezca más, de lo que puede crecer, porque recuerden, que los países, que tienen, mejor índice per cápita, son aquellos países, que realmente, tienen, grandes deportistas, y una sociedad, deportiva, muy, 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 inteligente, muy comprometida, y sobre todo, que sabe, que el deporte, es el que, saca, a la gente, en adelante. Amigos, queremos agradecer, una vez más, pues, a nuestro gran amigo, al señor ingeniero, Homero Campo Verde, por, brindar, pues, este espacio, en el canal del pueblo, y también, es muy importante, seguir haciendo, ese análisis, del deporte, de Moro Santiago, y a nivel nacional. Queremos agradecer, a nuestros técnicos, a Carlos Batiencia Rivera, a Luis Fernando, a Miguel Epa, su servidor, Marco Espinoza, les decimos, muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.